Detengan la masacre bovina, firmen ahora y salven a una vaca. Los vegetarianos también tienen derechos, que la escuela Grove sea más amiga del tofu. Hola. Hola, siéntate con Jeremiah, iré en un minuto. Claro. Trae ese tonto gorro de nuevo. Hola, ¿te hago un truco? Por ahora no. ¿Qué haces? ¿Escribes una historia? Verás, mi portafolio creció un 30% este ejercicio, así que me preguntaba... ¡Ay, qué lindos novios! Son la pareja nerd perfecta. Jerem Maya y Mia. ¡Oh, Maya y Mia! ¿Puedo preguntar algo, Jerem? Mis amigas y yo tenemos una duda. ¿Ese suéter que traes fue diseñado para ti o la máquina tejedora enloqueció y explotó? Gafas de sol, chicas. Es el brillo del cabello de Maya. ¿Es tu cabello uno de tus trucos de magia? ¿Lana? ¿Qué? Oye, qué lindo uniforme de porrista y está tan limpio. Apuesto a que combina con todo. ¡Claro que sí! ¡Mía, eres un monstruo! Sí, sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? Tal vez lo supere algún día, pero tú, tú vas a ser siempre una tonta. ¡Lana tiene un cono! 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 ¡Lana tiene una tonta! ¡Yo quiero que estoy mía! ¡Lana tiene un cono! ¡Oh, linda! ¡Perdón! ¡Estaba en una importante reunión! ¡Lana tiene un cono! ¡Lana tiene un cono! ¡Envíale a la tintorería! ¡Lana tiene un cono! Gracias.